Hoy ofrecemos seis cuentos cortos de Anton Chekhov. En este orden. 1. Idilio. 2. Se peleó con la esposa. 3. La obcecación. 4. Sin empleo. 5. Matrimonios del futuro. Y 6. En el tribunal. Ahora damos comienzo. Espero que te gusten estos cuentos. Idilio. Cuento de Anton Chekhov. Un día abrasador, usted se acerca a la velocidad del rayo hasta la entrada, cubierta de luz. 5. Cruza por delante del respetable portero y su bastón brillante. 6. Pone un pie en el escalón cubierto por una alfombra de terciopelo. 7. Y el momento lo embriaga la fragancia de las plantas tropicales. 7. Las altas palmeras, latáneas y filodentros se reflejan en espejos infinitos y gracias al verde océano que forman, llevan vuestra imaginación hasta el país de Fenimore Cooper y de Mind Rage. 8. Fascinado usted se queda pasmado, aunque enseguida el fogonazo furioso de un agitado vals resucitará su delicada alma y se siente otra vez en Europa, cuna de toda civilización. 9. Mira, ardientes de criaturas celestiales y poéticas le hacen llegar su amor. 10. Sus hombros de nudos lo convocan hacia el pasado. 11. Usted empieza a recordar. 12. La infancia, la juventud, ella. 13. Qué extraño. 14. Hace una hora, ¿estaba usted seguro de no ser capaz de amar? 15. De que su alma estaba muerta ya por siempre. 15. Por los siglos de los siglos de lo ridículo de ese balbuceo, de lo ridículo de ese vals. 15. ¿Y ahora? 16. Su alma está viviendo ahora aquello de lo que usted se burlaba antes. 17. Cansado por el vals, agotado y con una dulce sensación de languidez, 17. Se sienta usted ante una mesa verde. 17. Y allí, una nueva serie de placeres. 18. Transcurre media hora, y el billete amarillo que había puesto delante al inicio del juego se convierte en una montaña de billetes de acciones, de pagarés. 19. La misma sensación que conocieron Creso y Rothschild se apodera de su interior. 19. Y eso no es todo. 20. Parece ser que la suerte no quiere detenerse. 21. Dos lacayos demacrados por el trabajo y el sufrimiento lo lanzan en brazos y lo portan. 22. Se siente usted como un pontífice al que acompañan sacerdotes sumisos. 22. Espera durante un minuto completo y dos fuertes manos lo bajan por una escalera de mármol flanqueada por estatuas. 23. Rebota en el aire el sonido del típico cabezazo y usted, mientras rueda hacia abajo, ve la sonrisa que le muestra una Venus de mármol. 24. Fin Se peleó con la esposa Cuento de Antón Chehov Que se los lleve el diablo Llegas del servicio a la casa con un hambre de perro y sabe el diablo que te dan de comer y decirlo aún no se puede. 25. Lo dices y enseguida el llanto, las lágrimas Ya sea yo tres veces a la tema porque me casé Dicho esto, el esposo tintineó con la cuchara en el plato, se levantó y con exasperación azotó la puerta. 26. La esposa empezó a sollozar, se pegó al rostro con la servilleta y salió también. 27. El almuerzo terminó. 28. El esposo llegó a su gabinete, se tumbó en el diván y hundió su rostro en la almohada. 29. El diablo te mandó a casarte, pensó. 30. Buena vida familiar, ni qué decir. No alcanzaste a casarte cuando ya te quisieras suicidar. 30. Al cuarto de hora tras la puerta se oyeron unos pasos ligeros. 31. Sí, en el orden de cosas, me insulto, me injurio y ahora nada por la puerta quiere reconciliarse, pero ¡qué diablos! 31. Primero me cuelgo antes que reconciliarme. 32. La puerta se abrió con suave chirrido y no se cerró. 33. Alguien entró y, con unos pasos suaves, tímidos, se dirigió al diván. 34. Está bien. Pide perdón. Suplica. Llora. 35. Una higa con nuez vas a recibir, diablo peludo. 36. Ni una palabra lograrás aunque te mueras. Yo duermo, pues, y no deseo hablar. 37. El esposo metió su cabeza en la almohada de modo más profundo y empezó a roncar suavemente. 38. Pero los hombres son tan débiles como las mujeres. 39. A estos es fácil amargarlos y calentarlos. 40. Al sentir a su espalda un cuerpo cálido, el esposo se arrimó con terquedad al espaldal del diván y dio una patada. 41. Sí. Ahora se mete, se pega, lame. Pronto va a empezar a besarme el hombro. 41. ¿A ponerse de rodillas? No, no soporto esas ternuras. 42. Con todo, habrá que disculparla. Para ella en su estado es nocivo alarmarse. 43. La torturaré una hora, la castigaré y la perdonaré. 44. Sobre su misma oreja voló suavemente un suspiro profundo. 45. Tras ese otro un tercero. 45. El esposo sintió en el hombro el roce de una mano pequeña. 46. Bueno, que vaya con Dios. La perdonaré por última vez. 47. Basta de torturarla, pobrecita, pobrecita. 48. Además de que yo mismo soy culpable, por una tontería armé un botín. 49. Bueno, basta. Basta, mi amiguita. 49. El esposo extendió su mano hacia atrás y abrazó. 50. Un cuerpo cálido. 50. ¡Tuf! Junto a él yacía su gran perra, Dianca. 50. Fin. 51. La obsecación. 51. Cuento de Anton Chekhov. 52. Un inteligente, muy respetado comisario de distrito tenía una mala costumbre. 52. Exactamente. 53. Estando en compañía, le gustaba jactarse de sus dotes que, hay que hacerle justicia, tenía muchas. 53. Se jactaba de su mente, energía, fuerza, forma de pensar y demás. 53. Yo soy fuerte. 54. Decía. 54. Quiero y rompo la cerradura. Quiero y me como a un hombre con trigo. 55. Puedo destruir Cartago y cortar el nudo gordiano con un hacha. 55. Miren cómo soy. 55. Él se jactaba y todo le admiraban. 55. Por desgracia, el comisario no había terminado un curso en ningún lugar y no leía las escrituras. 55. No sabía que la obcecación y el orgullo son, en esencia, vicios indignos de un alma generosa. 55. Pero un hecho lo ajuició. 55. Una vez pasó por casa de su amigo, un viejo jefe de bomberos y, viendo allí una sociedad numerosa, empezó a jactarse. 55. Tras beberse tres copitas de vodka, abrió los ojos y dijo, 55. Miren y significantes. 55. Miren y entiendan. 55. El sol que está en los cielos con los demás astros y nubes. 55. Él va de oriente a occidente y nadie puede cambiar su ruta. 55. Y yo puedo. 55. Puedo. 56. El viejo jefe de bomberos le sirvió la cuarta copita y observó amistosamente. 56. Creo que para la mente humana no hay nada imposible. Esa mente lo ha superado todo. 57. Esa puede romper las cerraduras, construir una torre hasta el cielo, cobrarle un soborno a un muerto. 57. Todo lo puede. 58. Pero... 58. Me atrevo a agregar, hay una cosa que no puede vencer no solo la mente humana, sino hasta la fuerza. 58. ¿Qué cosa es? 58. Sonrió el obcecado con desprecio. 59. Usted puede vencer todo, pero no se puede vencer a sí mismo. 59. Sí. 60. Decían los antiguos. 60. Conócete a ti mismo y usted a sí mismo no puede ni conocer ni vencer. 61. Contra tu propia naturaleza no irás. 61. Sí. 62. No, iré y me venceré. 62. Ahí no se vencerá. 63. Créale al viejo, no se vencerá. 63. Se armó una discusión. 63. Terminó en que el viejo jefe de bomberos llevó al orgulloso a una tienda de baratijas y le dijo, 64. Ahora les mostraré. 64. Este tendero. 64. En ese cofrecito tiene un billete de 10 rublos. 65. Si usted se puede vencer, pues no tome ese dinero. 65. Y no lo tomaré. 66. Me venceré. 67. El orgulloso cruzó las manos sobre el pecho y, ante la tentación general, empezó a vencerse. 67. Largo tiempo luchó y sufrió. 68. Media hora abrió los ojos, se sonrojó y apretó los puños, pero al final no resistió. 69. Extendió maquinalmente la mano hacia el cofrecito. 69. Sacó el billete de 10 rublos y, temblorosamente, lo metió en su bolsillo. 69. Sí, dijo él, ahora entiendo. 69. Y desde entonces ya jamás se jactó de su fuerza. 70. Fin. 71. Sin empleo. Cuento de Anton Chekhov. El abogado, sentado en su habitación de la fonda, estaba escribiendo. 72. Querido tío, vete al diablo con tus cartas de recomendación y con tus consejos prácticos. 73. Es mil veces mejor, más digno y más humano seguir sin empleo y vivir con la esperanza puesta en un porvenir incierto y nebuloso que, sumirse en el fangal frío y pestilente al que tú me empujas con tus cartas y tus consejos. 74. Siento las mismas náuseas angustiosas que cuando se intoxica uno con pescado podrido. 75. Es la repugnancia más insufrible porque es repugnancia cerebral de la cual no te librarás ni con vodka, ni con sueño, ni con cavilaciones salvadoras. 75. ¿Sabes una cosa, tío? 76. Aunque seas un viejo, te digo que eres un animal. ¿Por qué no me advertiste que tendría que aguantar semejantes indignidades? ¡Qué vergüenza! 76. Te describiré por orden todas mis aventuras. ¡Lee y sufre! 76. El primero que fui a ver con tu carta de recomendación fue a Ababkov. 77. Le encontré en las oficinas de la compañía de ferrocarriles. Es un vejete pequeño absolutamente calvo de cara amarilla grisácea y boca torcida. 78. El labio de arriba mira hacia un lado y el de abajo hacia otro. Sentado tras su mesa, estaba leyendo el periódico. 79. A su alrededor, como si fuera el Apolo del Parnaso, había muchas damas sentadas en altos taburetes y leyendo voluminosos libros. 79. Vestían todas con elegancia. Marillaques, abanicos, gruesos brazaletes. Es difícil comprender cómo pueden alternar tantas galas con los miserables sueldos del personal femenino. 80. Una de dos. O estas señoras prestan servicio por capricho con la protección de sus papás y de sus tíos. 80. O la contabilidad es aquí tan solo un complemento en una oración donde el sujeto y el predicado se sobreentiende. 80. Después supe que no dan golpe y que todo su trabajo cae sobre las espaldas de unos cuantos desgraciados que no figuran en la plantilla y que ganan de diez a quince rublos mensuales. 81. Entregué a Babkov tu carta. Sin invitarme siquiera a que me sentase, se puso con mucha parcimonia unas gafas antidiluvianas, abrió la carta con más parcimonia todavía y se puso a leerla. 81. Su tío pide un empleo para usted, dijo rascándose la calva. Ahora no tenemos plazas vacantes ni creo que las haya pronto. 81. Pero por tratarse de su tío procuraré hacer una gestión y… se lo comunicaré al director de la sociedad. 82. ¿Acaso encuentre algo? 82. Me faltó poco para dar un salto de alegría y estaba ya a punto. 83. Pero joven amigo mío, si el empleo fuese personalmente para su tío de usted, no le cobraría nada. Ahora bien, como es para usted, estoy seguro de que me lo agradecería en su debida forma. ¿Me entiende? 83. Tú me advertiste que no me daría ninguna colocación de balde, que tendría que pagar el favor. 84. Pero no me dijiste que esta repulsiva compraventa se realiza a la luz pública, en voz alta, sin miramientos, en presencia de señoras. 84. ¡Ay, tío, tío, tío! 85. Las últimas palabras de Babcock me dejaron tan anonadado que estuve en un tris de morirme de asco. 85. Sentí la misma vergüenza que si el sobornado fuese yo. 86. Enrojecí, murmuré no sé qué tontería y retrocedí hacia la puerta escoltado por diez pares de ojos femeninos que se reían de mí. 86. En la antesala me alcanzó una figura sordida de rostro alcohólico para decirme, en tono confidencial, que a espaldas de Babcock podía lograrme un empleo. 86. Si me da usted cinco rublos, le llevo a ver a Sekar Medovic, que, aunque no ocupa ningún puesto, proporciona colocaciones y no cobra mucho por ello, la mitad del sueldo del primer año. 87. Debería haberle escupido, reírme de él, pero lo que hice fue darle las gracias completamente desconcertado y echar a correr escaleras abajo como gato escaldado. 87. De la oficina de Babcock me dirigí a ver a Smakovich. Es un gordiflón, fofo y blandengue, de cara roja y bonachona y ojillos aceitosos, como untados de ricino. 87. Al enterarse de que yo era tu sobrino se alegró muchísimo y hasta se le escapó un relincho de contento. 88. Abandonando sus ocupaciones, ordenó que me sirviera ante un alma de Dios. 89. No cesaba de mirarme a la cara buscándome un parecido contigo. 89. Al hablar de ti se le saltaban las lágrimas. 89. Y cuando le expliqué el objeto de mi visita, me dio unas palmadas en el hombro y contestó. 89. No sobra tiempo para hablar de ese asunto. 90. No es un oso que se escapa al bosque y ya lo vemos más. 90. ¿Dónde almuerza usted? 90. Si le da igual, vámonos al restaurante de Palkin. Allí hablaremos. 90. Adjunta a la presente de envío las facturas de Palkin. 76 rublos que, como verás, se comió y se bebió tu amigo Samavovic, el cual resultó ser un dragón de calidad. Huelga decir que pagué yo. De la casa de Palkin, Samavovic me llevó al teatro. Las entradas las compré yo. ¿Qué más? Al salir del teatro, el canalla de tu amigo me propuso que nos marchásemos a las afueras, pero me negué porque apenas me quedaba dinero. En el momento de despedirnos, Samavovic me pidió que te diera recuerdos y te dijera que no conseguiría un empleo para mí antes de cinco meses. Es que no quiero colocarte, bromeó, condescendiente dándome de nuevo unas palmaditas, esta vez en el vientre. ¿Qué necesidad tiene de entrar en nuestra sociedad un hombre con estudios universitarios como usted? Más le valiera un empleo del Estado. Eso ya lo sé, pero consígamelo usted. Con su tercera carta fui a ver a tu compadre Halatov en la administración del ferrocarril. Aquí sucedió algo tan repulsivo y bajo que aventajó a Rabkov y a Shakovich juntos. Repito lo del principio. Vete al diablo. Me da un asco. —¡Qué marea! Y la culpa la tienes tú. No encontré a Halatov de tu alma. En su lugar me recibió un tal Ode Kolonov, un individuo seco y huesudo, de cara pecosa, jesuítica. Al enterarse del objeto de mi visita, me mandó sentar y me pronunció un largo sermón sobre las dificultades con que ahora se tropieza para conseguir una colocación. Terminada su conferencia, me prometió informar, interceder, persuadir, etc. Recordando tu recomendación de que fuera soltando dinero por donde pudiese. Y viendo que el pecoso no le haría muchos remílogos a una propina, se la di al despedirme. La mano que la recibió me estrechó un dedo. Se estremeció la cara pecosa y brotaron de nuevo las promesas, pero Ode Kolonov volvió la cabeza y observó detrás a varias personas que no podían haber visto el apretón de manos. El jesuita se turbó y murmuró. —La colocación se la prometo, pero no admito gratificaciones. De ninguna manera tome su dinero. Por nada del mundo me ofende usted. Abriendo la mano me devolvió el dinero. Pero no el billete de veinticinco rublos que yo le había dado, sino uno de tres. ¿Qué te parece el truco? Estos demonios deben de tener en los brazos como un tinglado de muelles y de hilos. De otro modo, no se comprende cómo puedo convertir mi billete de veinticinco rublos en uno de tres. El destinatario de tu carta recomendación, la cuarta, Griso Duboff, me pareció relativamente pulcro y honesto. Es joven, apuesto, de grave continente y elegancia en el vestir. Me recibió amablemente, aunque con visible desgana y contrariedad. Por la conversación sostenida supe que también él se graduó en la universidad y hubo un tiempo en que buscaba un vendrugo de pan como un perro callejero. Se mostró muy interesado por mi petición, aduciendo por su parte que soñaba con disponer de colaboradores cultos. He estado ya a visitarle tres veces y nunca he logrado que me diga nada en concreto. Mascuya, algo ininteligible, se retrae. Rehuye una respuesta clara como si no se atreviese a dármela. Yo me he jurado a mí mismo dejar a un lado todos los sentimentalismos, recordando tus palabras de que muchos taures suelen tener empaque de nobleza y aplomo de caballeros. Quizá lleve razón, pero cualquiera cierta distinguir un taur de un hombre honrado. Puede uno llevarse tal chasco que le esté escondiendo tres años. Esta mañana visité a Grossi Dubov por cuarta vez, igual en ocasiones anteriores se mostró esquivo y reservón. Sin responder concretamente, yo me lancé. Al diablo debió ocurrirle recordarme la palabra que te di de ir repartiendo dinero a diestro y siniestro. Además, fue como si alguien me hubiera empujado en el codo. De igual manera que se decide uno a zambullirse en agua fría o a escalar una cima, me decidí yo a alargarle mi gratificación. Sea lo que Dios quiera, me dije. Una vez en la vida se puede correr el riesgo. Me atreví a correrlo, no tanto por obtener el empleo cuando por la novedad de la sensación. Quería ver, aunque solo fuera una vez en la vida, el efecto de una gratificación sobre una persona honrada. Pero mi sensación se vino por los suelos. Hice la operación torpemente. Saqué del bolsillo el depósito y, rojo como la grana, temblando de arriba abajo, aproveché un instante en que, grisodubo, puso encima de la mesa unos libros en aquel momento y cubrió con ellos mi billete. Por consiguiente, no lo vio. Se perderá entre los papeles o lo robarán los guardas. Y si lo ve, lo más probable es que se enfade. Así están las cosas. Se ha perdido el dinero y además tengo un pesar. Y toda la culpa es tuya y de tus malditos consejos prácticos. Tú me has pervertido. Dejo de escribir un momento porque alguien está llamando a la puerta. Voy a abrir. Me han traído una carta de Grisodduop. Dice que hay una vacante de 70 rublos mensuales en el departamento de control de las contribuciones comerciales. ¿Quiere decirse que dio el billete? Fin. Matrimonios del futuro Un cuento de Anton Chekhov En este mundo se perfecciona todo. Las cerillas, las soperetas, los vinos y las relaciones humanas. También se perfecciona el matrimonio. Ya saben ustedes cómo era y cómo es. Y no resulta difícil adivinar cómo será dentro de 10 o 15 años cuando crezcan nuestros hijos. He aquí el esquema de un amor de este próximo futuro. Sentada en la sala se halla una joven de 20 o 25 años. Vestida a la última moda. Ocupa tres sillas. Una ella misma y las otras dos su falda. Luce en el pecho un broche de tamaño de una sartén. Su peinado como corresponde a una chica instruida es de lo más sencillo. Dos o tres punts de cabello recogidos hacia arriba y apoyada en la melena una escalerilla para que la criada pueda subir a peinarla. Encima del peinado está el sombrero de la señora adornado con una artística pava de tamaño natural empollando los huevos. Suena el timbre. Entra un joven de levita roja pantalón estrecho y enormes zapatos que semejan enteramente un par de esquís. Tengo el honor de presentarme. Bala Yaquín paseante de abogado. Buenos días ¿qué se le ofrece? Me envía a la sociedad concertadora de matrimonios felices. Encantada siéntese. Bala Laikín se sienta y explica La sociedad me ha indicado varias señoritas casaderas pero creo que las condiciones de usted son las más ventajosas. De esta nota que me ha entregado el secretario de la sociedad se deduce que lleva usted como dote una casa en la calle 40.000 rublos en dinero y cerca de 100.000 en billetes muebles. ¿Es cierto? ¿100.000 en bienes inmuebles? No señor coquetea a la niña la suma en metálico es solamente de 20.000 rublos en tal caso señorita perdóneme la molestia causada tengo el honor de ponerme a sus pies no no si era broma ríe la señorita todo lo de la nota es cierto el dinero la casa y los muebles suponga que en la sociedad le habrán informado que la reparación de la casa será a cargo del marido y que que Dios mío como me azaran estas cosas que el marido no recibirá el dinero de la dote una vez sino a plazos en tres anualidades no señorita suspiraba la laiquín ahora no hay nadie que se case a plazos pero si usted insiste en ello puedo concederle hasta un año sigue un regateo ella termina riéndose y accede a que el plazo sea de un año y ahora dice permítame conocer sus condiciones que da tiene usted donde trabaja es que verá no soy yo el pretendiente yo soy un comisionista y hago esta gestión en favor de un cliente yo advertí a la sociedad que no me enviase comisionistas se enfada la novia no lo tome a mal señorita mi cliente es hombre a un trado entrado en años reumático seco no tiene fuerza para andar buscando novia de modo que se ve obligado a recurrir a terceras personas pero no se preocupe le cobraré poco ¿cuáles son las condiciones de su cliente? mi cliente tiene 52 años pese a su edad aún hay quien le presta dinero existen por ejemplo dos astres que le cosen a crédito en las tiendas le dan fiado cuanto quiere no hay nadie que burle mejor a los cocheros escabullándose por los portalones de los patios considero innecesario extenderme elogiando sus habilidades basta decirle que consigue que le fíen hasta en las farmacias ¿vive del crédito? esa es su ocupación principal pero como hombre de grandes horizontes no se contenta con esa sola actividad puede afirmarse sin miedo a exagerar que nadie mete un billete falso mejor que él además es tutor de su sobrina y esto le proporciona unos 3.000 rublos anuales se ha de pasar por críticos de teatro y los actores le invitan a cenar y le dan localidades gratis estuvo procesado dos veces por malversación y ahora lo está también por falsificación pero ¿existen todavía los tribunales? vestigios del medievo señorita pero cabe esperar que dentro de un par de años el hombre civilizado destierre también ese rito caduco ¿qué respuesta doy a mi cliente? dígale que lo pensaré ¿qué va usted a pensar señorita? no me atrevo a darle consejos pero deseoso de su bien no puedo por menos que expresarle mi asombro se trata de un partido brillante por todos los conceptos y usted no lo acepta a la primera sabiendo que toda demora puede ser funesta para usted misma mire que mientras usted lo piensa él puede arreglarse con otra tiene usted razón acepto hace ya un rato que debiera haberlo hecho permite que le pida una señal la novia entrega al comisionista diez o veinte rublos él los coge da un taconazo saluda y se encamina a la salida y el recibo le dice ella perdón señorita ni me había dado cuenta bala la king firma un recibo da un taconazo y se va la novia se tapa la cara con las manos y se deja caer en el diván que felicidad exclama poseída de un sentimiento nuevo desconocido hasta entonces para ella que felicidad amo y soy amada fin de la escena este es el matrimonio de un futuro próximo hace tanto tiempo lector que las novias llevan maniñaque y los novios lucían pantalones a rayas y levitas moteadas está lejos la época en que el galán antes de enamorarse tenía que hablar con los padres de ella los ruiseñores las rosas las noches de luna las esquelas perfumadas y las romanzas han pasado a la historia cuchichear en los oscuros senderos de un jardín sufrir mal de amores o ansiar el primer beso es hoy tan anacrónico como ponerse armadura o raptar ninfas todo evoluciona fin en el tribunal un cuento de antón chehov en la ciudad y en un edificio oficial de color castaño en el que ejercían sucesivamente sus actividades la junta administrativa de la provincia el colegio de jueces de paz las audiencias campesinas y militares y otras diversas instituciones examinaba en un día sombrío de otoño el tribunal de la región los procesamientos en curso comentando la antedicha casa color castaño un administrador de la localidad había pronunciado la siguiente agudeza justicia policía milicia en fin como si dijéramos todo un pensionado de señoritas nobles sin embargo y así como dice el refrán que en casa del herrero cuchara de palo esta carta despierta el asombro y pesa sobre cualquier recién llegado que no sea funcionario por su triste aspecto cuartelado de betus tesi su absoluta ausencia de confort tanto exterior como interiormente hasta en los más brillantes días de primavera la cubre una espesa sombra y en las claras noches de luna cuando los árboles y las casitas del vecindario fundiéndose en la densa oscuridad se sumergen en un sueño callado ella sola torpemente inoportuna se eleva como pesada piedra en medio del modesto paisaje altera la armonía general y permanece despierta como incapacitada para deshacerse del agobiante recuerdo de antiguos pecados todavía no perdonados dentro de ella todo tiene aspecto de barrancón y carece de atractivo es singular el espectáculo que ofrecen tantos elegantes fiscales miembros de tribunales y presidentes acostumbrados todos ellos a suscitar en sus propias casas una escena por el más ligero olor a comida o la más pequeña mancha en el suelo resignándose fácilmente al zumbido de los ventiladores al repugnante olor de las velas y a las paredes sucias y eternamente sonorosas la sesión del tribunal regional dio comienzo pasadas las nueve inmediatamente y con visible apresuramiento empezaron a tratarse los asuntos estos se sucedían unos a otros y terminaban rápidamente como la misa sin cantores tanto que en el espíritu no podía llegar a abargar la vigarrada masa de rostros movimientos discursos desdichas verdades y mentiras que desfilaban velozmente como un río próximas las dos ya había mucho trabajo hecho dos individuos habían sido condenados a dos meses de presidio uno más privilegiado despojado de sus derechos y enviado a la cárcel uno fue indultado y propuesto otro asunto al dar las dos el que actuaba de presidente anunció lo que sigue inculpación recaída sobre el campesino Nicolai por asesinato de su mujer la composición del tribunal continuaba siendo la misma que durante el proceso anterior con la sola excepción de que en lugar del profesor que ocupado por un puesto por un nuevo personaje era este un joven afeitado candidato a un puesto en la magistratura y vestido con una levita con botones claros hagan pasar al acusado ordenó el presidente el acusado de antemano prepagado se dirigía ya en dirección a su banquillo era un músic robusto de alta estatura y aproximadamente 55 años completamente calvo de rostro apático y velludo y gran barba rojiza armado de su fusil le seguía un soldado pequeño y en clencle casi junto al mismo banquillo ocurrió a ese soldado un molesto incidente habiendo de pronto tropezado se le cayó de las manos el fusil que volvió a coger al vuelo pero no sin poder evitar un fuerte culatazo el publico dejó oír una ligera risa y el soldado fuera por el dolor o por la vergüenza de su torpeza enrojeció intensamente después de las habituales preguntas al acusado de las deliberaciones de los letrados de los llamamientos y prestación de juramento de los testigos se procedió a la lectura del acta de acusación el secretario individuo de pálido rostro estrecho de pecho de una delgadez extrema para su uniforme y exhibiendo un emplasto en la mejilla leía deprisa con una voz suave de bajo profundo y con tonalidad de diácono esto es sin alzar ni bajar la voz como si temiera un esfuerzo excesivo para su pecho le acompañaba el ruido del ventilador que zumbaba incesantemente tras la mesa de uno de los jueces y el conjunto de ese sonido daba a la sala un ambiente adormecedor y narcotizante el presidente hombre todavía joven pero del rostro sumamente cansado y ojos miopes permanecía inmóvil en su sillón y se llevaba la mano a la frente como protegiendo su vista del sol bajo el zumbido del ventilador y del secretario parecía pensar en arco cuando éste antes de acometer la lectura de la nueva página hizo una pequeña pausa se espabiló un poco dirigió una soñolienta mirada al público que le rodeaba e inclinándose hacia la oreja del miembro del tribunal vecino preguntó con un suspiro usted Mate Petrovich se aloja en casa de Demianov de Demianov sí contestó el miembro despabilándose a su vez la próxima vez seguramente también me alojaré allí no puede usted figurarse en esa casa Tipiakov es imposible vivir hay un barullo un ruido toda la noche dan golpes dos en lloran niños imposible el vicefiscal hombre robusto y bien nutrido de lentes de oro y bonita bien cuidada barba con la mejilla descansando sobre la mano e inmóvil como una estatua leía el caín de Byron sus ojos estaban llenos de una tensión ansiosa y sus cejas se levantaban expresando cada vez más asombro de cuando en cuando recostándose en el respaldo de su asiento fijaban de sí un minuto una mirada ausente y volvía a sumergirse en la lectura el defensor deslizando sobre la superficie de la mesa el revés de su lápiz estaba pensativo su rostro juvenil expresaba tan solo ese frío y quieto aburrimiento que muestran los rostros de los colegiales y de los empleados de oficina obligados a permanecer día tras día contemplando las mismas caras y las mismas paredes el discurso que le esperaba no le inquietaba lo más leve y además vaya un discurso tendría que pronunciarlo ante los letrados por obediencia a la superioridad por costumbre hacia tiempo establecida pero sabía que había de ser incoloro aburrido sin pasión ni fuego y que luego volvería a trotar el caballo de su coche por el barro camino de la estación para allí dirigirse a la ciudad en la que pronto recibiría la orden de salir para otra región y pronunciar en ella otro discurso semejante que aburrimiento el acusado tosió primeramente nervioso en su bocamanga y palideció pero pronto la quietud la monotonía y el tedio general llegaron a comunicársele con expresión obtusa y respetuosa miraba los uniformes de los jueces las fatigadas caras de los letrados y parpadeaba con aire tranquilizado el ambiente de la sala del tribunal y el periodo de espera que tanto atormentaban su alma cuando estaba en la cárcel actuaban ahora en él de modo más apaciguador se encontraba aquella completamente distinta de lo que podía esperarse sobre él se cernía una acusación de asesinato y sin embargo no veía allí caras terribles ni miradas indignadas ni oía frases altisonantes referentes a castigos ni observaba muestra alguna de interés para su extraordinario destino ni uno solo de los que le juzgaban había posado en él una mirada larga y curiosa las turbias ventanas las paredes la voz del secretario la postura del fiscal todo llevaba impreso un sello de indiferencia oficinista respiraba frío como si el asesino constituyera una pieza oficinística más y como si estuviera siendo juzgado no por seres vivientes sino por unas invisibles máquinas puestas en marcha sabe Dios por quién el music tranquilizado no comprendía que se pudiera nadie acostumbrar a las tragedias y a los dramas como en el hospital se acostumbran a las muertes y que justamente en aquella impasibilidad maquinal se escondiera todo el horror todo lo irremisible de su situación se le figuraba que si en lugar de permanecer allí sentado se levantara y empezara a suplicar a pedir clemencia a deshacerse en lágrimas a arrepentirse amargamente o a morir todo ello se estrellaría contra los nervios insensibilizados y la costumbre como la roca contra la piedra cuando el secretario dio fin a su lectura el presidente no se sabe por qué permaneció largo rato acariciando la mesa y mirando al acusado al que preguntó al cabo moviendo perezosamente la lengua acusado se reconoce usted culpable de haber asesinado a su mujer en la tarde de 9 de junio no señor contestó el acusado poniéndose en pie y sujetándose a la pata tras esto el tribunal procedió a interrogar a los testigos fueron interrogados dos campesinos cinco musics el policía que había intervenido en la encuesta todos ellos cubiertos de barro cansados de andar día a la espera en la sala de testigos apesumbrados y decaídos declararon lo mismo declararon que Adla no vivía bien con su vieja esto es que como todos le pegaba solamente cuando estaba borracho el 9 de junio la vieja fue hallada muerta en el san juan con el cráneo roto a su lado y en un charco de sangre yacía un hacha cuando se buscó a nicolai para comunicarle la desgracia este no se encontraba en la sala ni en la calle se recorrió el pueblo en su busca fueron recorridas todas las tabernas y las ismas sin que se diera con él en ninguna parte había desaparecido pero al cabo de dos días él mismo pálido con la vestimenta destrozada y temblando con todo su cuerpo se presentó en el juzgado le ataron y le condujeron a la cárcel acusado se dirigió a Jarlamov el presidente ¿puede usted explicar al tribunal dónde pasó usted los dos días que siguieron al asesinato? andaba por el campo sin comer ni beber ¿y por qué se escondía usted si no era usted el que la había matado? porque me asusté tenía miedo de que me llevaran a la justicia ajá siéntese el último interrogado fue el médico de la región que había hecho la autosia de la vieja este repitió el tribunal cuando recordaba del informe presentado anteriormente y cuando aquella mañana camino del tribunal había podido discurrir sobre el caso el presidente miraba su temo completo negro su elegante corbata el movimiento de sus labios y una idea perezosa daba vueltas por su cabeza todo el mundo lleva ahora la levita corta porque este se la habrá hecho larga tras la espalda del presidente se oyó un cauteloso rechinar de zapatos Mijail dijo inclinándose al oído del presidente es asombroso el descuido con que Koreisky está conduciendo la prueba judicial no se ha hecho declarar al hermano no se ha hecho declarar a Starosta y de la descripción de la isma no se saca nada en limpio qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer suspiró el presidente rescontándose en el respaldo del asiento es ya un trasto viejo a propósito seguían murmurando el vicefiscal fíjese bien allí entre el público en primera fila el tercero a la derecha ese que tiene cara de actor es el ricachón del pueblo tiene un capital de cerca de 500.000 en efectivo ah sí pues no se le nota querido y si hiciéramos un descanso mejor será terminar con la prueba judicial y después como quiera entonces dijo el presidente alzando los ojos hacia el médico considera usted que la muerte de fue instantánea sí a causa del grave daño producido por la masa encefálica cuando terminó el médico el presidente mirando el espacio entre el fiscal y el defensor propuso ¿desea alguien hacer una pregunta? el vicefiscal levantó los ojos de Caín movió negativamente la cabeza en tanto que el defensor se movía inesperadamente tosía y preguntaba diga doctor ¿podría juzgarse del estado de ánimo del criminal por la dimensión de la herida? esto es ¿permite el tamaño de una herida pensar si el acusado obraba o no bajo la influencia de un impulso? el presidente fijó los ojos soñolientos e indiferentes sobre el defensor el procurador abandonando el Caín miró al presidente no hicieron más que mirarse y sin que sus rostros expresaran asombro ni mostraran una sonrisa quizá vaciló el médico teniendo en cuenta la fuerza con que un criminal asesta al golpe por otra parte perdone no he comprendido bien su pregunta en realidad no había sido contestada la pregunta del defensor pero tampoco éste sentía necesidad de que le contestaran comprendía perfectamente que si aquella pregunta se le había pasado por la cabeza y salido luego por la boca había sido por efecto de la quietud del aburrimiento y del zumbido del ventilador después de despedir al médico el tribunal procedió a examinar las pruebas palpables del delito lo primero que se examinó fue un caftán en cuya manga negreaba una mancha de sangre pardusca preguntando Jarlamov por el origen de esa mancha contestó tres días antes de la muerte de la vieja estaba Penkov sangrando su caballo yo estaba con él y ya se sabe el ayudar me manché sin embargo Penkov acaba de declarar que no se acuerda de que usted estuviera presente durante la sangría eso no lo puedo saber siéntese se procedió a examinar el hacha con que había sido asesinada la vieja esa no es mi hacha pues de quién es no lo puedo saber yo no tenía ninguna hacha un campesino no puede pasarse ni un solo día sin hacha su vecino Iván con el que componía usted del trineo declaró que esta era precisamente el hacha de usted no lo puedo saber pero como ante Dios Jarlamov extendió las manos ante sí abriendo mucho los dedos como ante el creador no me acuerdo siquiera de haber tenido nunca un hacha una vez tuve una como esa puede que un poco más pequeña pero Projor mi hijo la perdió a la cosa de dos años cuando le tocó el servicio militar tenía que ir a cortar leña pero se fue de juerga con los muchachos y la perdió bien siéntese aquella incredulidad sistemática a quien no queredle creer exitó y ofendió a Jarlamov parpadeaba y sobre sus pómulos aparecían unas manchas rojas como ante Dios prosiguió el procesado estirando el cuello si no lo cree sírvase preguntarle a Projor Proscua ¿dónde está el hacha? preguntó de súbito con una voz brutal y volviéndose bruscamente hacia la escolta ¿dónde? fue un instante penoso todos los presentes parecieron achicarse quedar reducidos de estatura por las cabezas de cuantos se encontraban en el tribunal pasó un relámpago el mismo singular e imposible pensamiento el pensamiento de una fatal coincidencia pero ni uno solo de ellos se atrevió se arriesgó a mirar el rostro del soldado todos prefirieron no dar crédito al pensamiento y pensar que habían oído mal procesado no se permite hablar con la guardia se apresura a decir el presidente nadie vio el rostro de la escolta y un espanto invisible como cubierto de un antifaz atravesó volando la sala el juez perquisidor levantándose de su asiento salió de ella despacio de puntillas y guardando el equilibrio con los brazos un minuto después se escuchó un retumbar de pisadas y el ruido correspondiente al relevo de la guardia todos azaron la cabeza y esforzándose en aparentar que no había ocurrido nada prosiguieron la tramitación de los asuntos fin 3 y y Gracias por ver el video